Ante el silencio obstinado por parte de las autoridades, más ciertas cuestiones, tales como estos decretos de ajuste, en los cuales, por ejemplo, se eliminó el FONID, se decidió la eliminación del FONID para 2019, y otras cuestiones, hacen que uno se vea la obligación de empezar a profundizar más aún el plan de lucha. Entonces, a lo que se denomina no inicio, en realidad, en esta universidad se traduce en lo que es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo a partir del día 6 de agosto. Profesor, ¿cuáles serían las perspectivas que se abren después de esta acción gremial? Bueno, y hacia adelante, o sea, nuestra esperanza es que, a raíz de todo este movimiento, porque también recordemos que no solamente somos las federaciones, todas las federaciones de docentes las que estamos reclamando, sino que también reclaman la repertura de su paritaria a los trabajadores no docentes, e incluso muchos rectorados se han puesto al frente de este reclamo, porque no es solo lo salarial, los salariales son un aspecto, en realidad, lo más preocupante de todo es el deterioro de la educación pública a partir de la falta de financiamiento. Estas actividades que van a tener a partir del 6 de agosto, tiene una instancia de revisión el día viernes 10, donde va a haber un plenario de secretarios generales de CONADU, por su lado, la agenda de CONADU histórica también va a ser un plenario de evaluación y análisis de cómo está esta situación, y ahí se verá cómo es la continuidad del plan de lucha.